Hola amigo, el colectivo de Visión Médica ya está listo para ofrecerle una nueva entrega Quédese con nosotros durante 12 minutos en los que compartiremos un tema de interés para usted que quiere saber más de medicina Acompáñenos Terapia neural es un tratamiento mediante el sistema nervioso, especialmente el vegetativo, que se encuentra de un modo mayoritario en la piel Esta técnica permite neutralizar irritaciones que afectan el tono neurovegetativo desencadenando o catalizando una determinada enfermedad ¿Qué le parece si en esta emisión de Visión Médica conversamos sobre esta temática? Le cuento que para ello ya se encuentra a mi lado el doctor Carlos Modesto Tornés Salgado Especialista de segundo grado en anestesiología y reanimación, máster en medicina bioenergética y natural y profesor asistente de la Facultad de Ciencias Médicas de Grammar Bienvenido doctor a nuestro programa, que bueno que aceptó nuestra invitación Sabemos doctor que la técnica de la terapia neural comenzó a desarrollarse en el 1925 cuando los médicos alemanes Ferdinand Junet y su hermano Walter suministraron accidentalmente una dosis de procaína a su hermana quien se quejaba de unos fuertes dolores de cabeza y lo cierto fue que los resultados fueron impresionantes pero me gustaría que comenzáramos nuestra conversación conociendo cuáles son las bases científicas de la terapia neural La terapia neural es el tratamiento específico al sistema neurovegetativo también llamado simpático, parasimpático o sistema nervioso autónomo su finalidad es facilitar los mecanismos de autocuración del organismo enfermo basado específicamente en los estudios de los rusos Parlopi, Esperan y luego por los hermanos Uneke en estomatólogos en 1925 que lo descubren de forma casual y a partir de ahí se comienzan los estudios de lo que es la terapia neural ¿Y qué plantea en la actualidad toda esta teoría de la terapia neural? Plantea que nuestra célula se comporta como una pequeña batería es decir, con cargas negativas y positivas que ante cualquier estímulo esta célula es capaz de despolarizarse y repolarizarse pero cuando queda despolarizada esta célula producto de estímulos fuertes mantenidos y muy irritativo pues pierde su capacidad de recuperarse y por supuesto se debilita, se enferma y se paraliza desde el punto de vista neurovegetativo y es aquí donde comienza a actuar la procaína en microdosis ¿Y en una pequeña dosis puede lograr el efecto que usted usa? Solamente eso, sí Doctor, le voy a hacer una pregunta que creo que se impone ¿Pueden atribuirse los efectos de la terapia neural a la sugestión? Al principio se manejaba esto de esa manera es decir, que los médicos sugestionaban a los pacientes para lograr su efecto solo se demostró que verdaderamente las acciones farmacológicas, farmacodinámicas y fisiológicas de la procaína es capaz de lograr los efectos curativos en la persona Ya que es posible que son reales Exacto, son reales, son verdaderos Sabemos que está comprendida dentro de la medicina alternativa que como ya nos decía consiste en la administración del anestésico localmente pero nos gustaría saber ya de manera específica cómo se aplica la técnica La terapia neural se prepara a base de procaína al 2% se lleva al 1% con clorosodio es decir, el clorosodio es un suero que nosotros normalmente utilizamos para hidratar a los pacientes y se utiliza de forma local, segmental y endovenosa Esta forma local es a nivel de pápula es decir, con una jeringuilla, con una aguja de insulina se hace en pápula alrededor del sitio doloroso o supuestamente del trauma o del campo de interferencia que se haya diagnosticado El campo de interferencia ha sido llamado aquella parte del tejido que tiene una capacidad un potencial eléctrico bajo con respecto a los que están circundantes es decir, a los tejidos que la rodean que en un momento dado puede, uno o varios de estos campos pueden provocar una patología es decir, desencadenar una enfermedad crónica en cualquier paciente Entonces en estos campos donde hay que actuar Exacto, un campo de interferencia puede ser una inflamación, un traumatismo puede ser cualquier trastorno ginecológico un DIU, es decir, un dispositivo intrauterino que es muy frecuente Doctor, ya en la aplicación del procedimiento además de todas las cuestiones que hemos dicho de la procaína ¿es posible identificar otros riesgos o beneficios de su aplicación? Te digo, riesgos son muy pocos es decir, un hematoma que pueda producir productos de la misma punción con la aguja quizás una reacción llamada reacciones adversas a los medicamentos que en este caso no serían reacciones adversas sino más bien son reacciones del mecanismo respondiendo al medicamento Gracias doctor por estas primeras consideraciones vamos a seguir conociendo sobre el tema porque les recuerdo que estamos conversando sobre la terapia neural una técnica que en nuestro municipio ya han utilizado miles de personas Todas las partes de nuestro cuerpo están relacionadas entre sí y cualquier irritación puede alterar el sistema neurovegetativo La terapia neural pretende neutralizar esas irritaciones mediante inyecciones en puntos específicos según la historia de vida de cada persona Usted está viendo Visión Médica en esta emisión conversamos sobre la terapia neural Doctor, se plantea que el éxito de la aplicación de esta técnica consiste en dos elementos fundamentales la historia médica del paciente y el examen, es decir, el diagnóstico realizado por el médico ¿es correcta esta formación? Sí, bueno, como dicen, esto es un proyecto aprobado por el SIGMA que se llama enfermedades crónicas, no transmisibles y dolor con terapia neural, ¿verdad? Siempre y cuando esté bien fundamentada una historia clínica enviada por un especialista a nosotros es importante porque conocemos el inicio por lo menos el inicio de la enfermedad y hasta dónde llega y el examen físico es más importante todavía porque es la forma de conversar, de sacarle al paciente todo lo que tiene de su propia enfermedad para llegar a un diagnóstico propio nuestro que puede coincidir o no con el diagnóstico del médico que nos manda el paciente a nuestra consulta Doctor, ¿interfiere la terapia neural con algún otro tratamiento que venga ya teniendo el paciente? Es decir, el paciente mantiene su tratamiento es un tratamiento específico para una enfermedad específica que nosotros solamente le vamos a añadir otro tratamiento es decir, otra terapéutica más algunos medicamentos sí interfieren por ejemplo, cuando el paciente está muy cargado de medicamentos por parte del especialista que nos envía la consulta sí provoca un choque con la terapia neural es decir, la bloquea no deja que actúe y entonces lo que empezamos es o se habla con el especialista para que comience a disminuir estos medicamentos para que la terapia neural sea más efectiva ¿Hay algo que les gustaría saber a los pacientes, doctor? ¿Es dolorosa la aplicación de la terapia neural? Sí, es dolorosa Sí Pienso que cuando se actúa o se trabaja con una jeringuilla y una aguja el paciente siempre va a sentir dolor Sobre todo en dependencia de la zona del cuerpo Exacto, hay lugares donde duele más que otro por ejemplo, una pápula duele Claro Si vamos a hacer un troncal nervioso, duele más todavía pero hay algo que dice en tratamiento del dolor uno tiene que provocar dolor para aliviar el dolor No, y el dolor es un momentico y gracias a los resultados vale la pena, indudablemente Pienso que sí Doctor, realmente es muy interesante toda esta información que nos ha suministrado yo al menos he aprendido muchísimo sé que los televidentes también todavía vamos a conversar un poquito acerca de la terapia neural usted continúa con Visión Médica El impulso al sistema nervioso se realiza mediante el uso de un anestésico local a concentraciones bajas en los sitios donde se encuentra el bloqueo o interferencia regulando así al sistema nervioso restableciendo el equilibrio perdido y desapareciendo la enfermedad o dolor Estamos conversando en esta entrega de Visión Médica acerca de la terapia neural y para ello me acompaña el doctor Carlos Modesto Tornés Salgado especialista de segundo grado en anestesiología y reanimación máster en medicina bioenergética y natural y profesor asistente de la Facultad de Ciencias Médicas de Grama Doctor, ya hablamos de la terapia neural como justamente un método diagnóstico hablamos de los campos de interferencia ahora sería bueno conversar un poquito sobre la consulta en nuestra ciudad ¿Qué le parece? ¿Desde cuándo existe en Manzanillo la consulta de la terapia neural? Bueno, la terapia neural comenzó con nosotros en el año 1998 En el 98 se dieron los primeros pasos en hacer algunas cosas con terapia neural no fue hasta el 2000-2001 que verdaderamente se conformó ya la consulta como tal y empezaron a hacerse trabajos más específicos con algunas enfermedades específicas también hasta que luego se fue ya haciendo más, es decir, más grande la consulta con mayores trabajos de diferentes especialidades se amplió y se hizo más compleja por supuesto y comenzó a hacerse un trabajo ya no solamente de dolor sino conectado con los demás especialistas ¿Cuáles son las dolencias o las enfermedades más frecuentes de las que hablan las personas que se acercan a la consulta de terapia neural? Son enfermedades crónicas, no transmisibles, como dice el proyecto Son enfermedades crónicas en realidad y son pacientes que ya han ido, por ejemplo, por una cefalea a ver al neurólogo, el neurólogo lo ve, lo trata y al final pasa a nosotros ¿Cuáles han sido los principales resultados científicos que ya tienen en la consulta todos los investigadores y los médicos que se prestan a asumir la terapia neural? Nosotros empezamos a hacer terapia neural a pequeñas cosas después se fue ampliando en este momento es un proyecto en fase de determinación por el SIGMA aprobado, financiado y se han hecho varias tesis e incluso ya estamos pensando en un tema de doctorado para hacer terapia neural Hay varias publicaciones en internet una son mías, otra del doctor Espósito del doctor Salvador que también es un profesor de los más viejos de nosotros que se ha metido directamente también en la terapia la doctora Melba, la doctora Dariela que van haciendo cosas y van ayudando a fomentar la terapia tenemos al doctor Daniel también de la facultad de medicina metido en esto y varias personas que nos ayudan desde el punto de vista teórico Doctor, ¿cuáles son las enfermedades o dolencias que más frecuentemente se tratan en la consulta y ante las cuales pueden los pacientes dirigirse allí? Sí, mira, tenemos varias incluso son protocolos de trabajo el acné juvenil es una la neuritis sosteriana es decir, la famosa culebrilla o la neuritis pososteriana que es el dolor que queda después de la lesión que es el famoso majana culebrilla ellas son patologías, por ejemplo, lumbalgia hay una patología muy importante que la trata el doctor Salvador que es la impotencia funcional en el hombre el dolor pélvico crónico en la mujer joven de 15 hasta 45 años también tenemos otra, la displasia mamaria grado 1, grado 2, grado 3 también son tratadas por nosotros las gonartrosis de rodillas muchas patologías de ortopedia realmente interesante, doctor quisiera hacer alguna consideración final acerca del tema a pesar de que nosotros tratamos todas estas patologías hay que acudir primero al médico de la familia y si no estuviera el médico de la familia por ciertas razones entonces acudir al especialista que están por todas las áreas de salud para que ellos sean los que remitan los pacientes a nuestra consulta así que ya lo sabe usted es bueno que conozca la existencia de la consulta de terapia neural pero que lo asuma con toda la seriedad y con toda la responsabilidad que esto amerita doctor, yo le agradezco mucho su presencia en nuestro programa lo felicito a usted y a todo el equipo de trabajo y además a todas las personas que nos ha mencionado aquí por los resultados que ya llevan les deseo muchos éxitos en su carrera y como siempre le digo doctor a los especialistas que nos acompañan las puertas de visión médica están abiertas para ustedes muchas gracias a usted sabe que también es parte de este colectivo puede llamarnos o llegar hasta acá cualquier sugerencia, cualquier recomendación cualquier tema que quiera que tratemos en el programa usted lo puede hacer nosotros estamos esperando su colaboración aquí en visión médica es un tratamiento realmente maravilloso muy efectivo es muy importante en algunas afecciones porque te alivia bastante el dolor me ha hecho 12 sesiones cual me siento bastante bien ha sido en la eliminación prácticamente de forma radical de los dolores que he sentido y de las crisis por lo menos tuvo un buen tiempo me quitó el dolor y el malestar de la piel ha desaparecido sí, sí, bastante me he visto mejor y bastante uno que viene en camilla y sale caminando de aquí sin el dolor ya se ha aliviado bastante el dolor le dice a otro paciente ve a terapia neural que te vas a poner bien la terapia es muy buena realmente me ha resuelto al 100% ahora sí hasta aquí nuestra emisión de hoy pero nos volveremos a ver dentro de 7 días cuando le estaremos dando una visión médica a Manzanillo y a usted que quiera saber más de medicina hasta entonces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!